Hoy voy a traeros un vídeo de opinión, un vídeo en el que voy a expresar mi opinión sobre uno de los temas que, bueno, pues que llevo una temporada rondándome la cabeza hablar de ello y después de la noticia que he leído hoy ya no voy a poder parar de hablar y voy a dar mi opinión sobre el tema. Estoy hablando de la famosa categoría y muy polémica y además de, para mí, en mi opinión, muy vergonzosa categoría de película más popular en los Oscars y es que, al parecer, después de tanta controversia que se ha liado con todo el jaleo que se ha liado, al final los Oscars se han echado atrás y no la van a hacer. Hola, piratas, y bienvenidos un día más a La Cueva del Guni. Como sabéis, yo soy un cinéfilo, porque, bueno, pues desde muy pequeño llevo toda la vida viendo cine. Soy consumidor de todo tipo de cine, desde cine muy bizarro, muy extraño, muy seria Z, hasta cine de autor súper difícil de ver, ¿no? O sea, yo nunca me he cerrado a conocer nuevas formas de expresión artística, etcétera, ¿no? Y como buen cinéfilo, uno de los momentos más importantes del año es febrero y el fin de semana de los Oscars, donde, pues, me quedo hasta altas horas de la madrugada discutiendo con amigos sobre la ceremonia y sobre los ganadores, ¿no? Y una cosa ha pasado en los últimos años, y eso está clarísimo, y es que la cantidad de gente que ve la ceremonia de los Oscars está bajando, pero de una manera impresionante. Las audiencias han bajado, cada vez lo ven menos gente, y los Oscars no saben muy bien cómo adaptarse a este nuevo mundo, a esta nueva tendencia que está llevando a la gente fuera de la retransmisión, ¿no? Y claro, ellos en parte dependen mucho de su presupuesto, de la audiencia de esta retransmisión. En la academia se han dado vueltas muchas veces que si es la duración de la gala, que si son los discursos, que si son, y bueno, han ido tocando cositas en la gala, pero la gente seguía sin ver la gala, y sin estar muy contento con los Oscars cada año. Y esto tenía un punto importante, y es que los Oscars llevan unos años alejándose de una manera tremenda de lo que viene siendo el cine popular, ¿no? O sea, hubo un momento importante en la ceremonia de los Oscars, que fue por ejemplo en la 89 edición, el famoso momento La 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 Moonlight, ¿vale? Dos películas que digamos que tampoco son muy comerciales, pero había una muy comercial y otra extremadamente indie, y ganó la indie. Esto hizo que mucha gente se enfadara, porque bueno, películas que incluso había gente que ni siquiera había visto y no tienen el menor interés. Cosa que, bueno, pues yo comprendo con Moonlight porque es un coñazo insufrible, ¿no? Pero hay otras películas que hay que darles una oportunidad, porque están muy bien y son muy buenas películas. Pero ¿qué ocurre? Que la gente está llenando los cines, los cines cada vez tienen más gente, las películas consiguen cifras espectaculares, pero sin embargo nadie ve los Oscars y las películas que están en los cines llenando las galas no están en los Oscars. Y si están es en categorías muy pequeñas, muy técnicas, y bueno, siempre han estado ahí básicamente, pero siempre se colaba alguna entre las mejores películas, ¿no? Y en los últimos años eso no ha ocurrido y eso empieza a tocar la moral a la gente que en realidad está llenando los cines, que es el fandom. Y esto provocó que los Oscars decidieran crear una categoría de fandom, una categoría de película más popular, mejor película popular del año. Y porque, claro, dicen a ver si conseguimos traer a la gente del fandom a que vea la gala para que se interese por esta película, ¿no? Y por este premio, ¿no? Así podemos premiar a las películas de superhéroes. Y claro, esto al fandom le ha tocado las narices de semejante manera, porque ellos no quieren que les den un premio de consolación. Ellos piensan, y entre los que me incluyo, que hay películas de superhéroes que se merecen estar en las categorías de los Oscars, en las principales categorías. No solamente como algo residual. En la ciencia ficción el género necesita estar en los Oscars, porque hay películas que son verdaderas maravillas. Es vergonzoso que Interestelar no fuera nominado en su año. Por ejemplo, por decir una película así al azar. Me parece tremendísimo que haya películas que ni se hayan nombrado en los Oscars. Y me parece ridículo que una película como Escuación Suicida tenga un Oscar. O sea, también es el punto contrario. Y encima de maquillaje cuando compartía con esa maravilla que era Star Trek, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que el fandom se ha revelado contra este premio diciendo que no quieren migajas. Las películas, las productoras de cine de este tipo no quieren migajas. De hecho, Disney ha dicho que no iba a presentar a ninguna película más popular. O sea, se iba a quedar fuera en todo el mundo Marvel y todo el mundo Star Wars por una simple razón. Porque ellos quieren apostar firmemente porque Infinity Wars y Black Panther entran en la carrera de los Oscars. Pero en la grande, en la principal, en la gran película. Ellos quieren que Black Panther sea su insignia en esta temporada de premios. Cosa que yo sinceramente creo que es un error porque creo que es mejor película Infinity War que Black Panther. Pero Black Panther tenía más posibilidad de ganar premios por lo que todos ya sabemos, ¿no? Bueno, pues se ha liado parda. Además, también, no solamente entre el público fandom, sino entre el público no fandom. O sea, precisamente entre el público que suele ver esta gala y suele centrarse en el cine más de autor, más de calidad, entre comillas, lo de calidad, etcétera, etcétera. Pues también están enfadados porque piensan que es como vender unos premios y regalar un premio a una película que a lo mejor no lo merece. Yo vuelvo a repetir. Yo creo que sí merecen. Porque cuando se juega una película, mejor película o mejor producción, no se está juzgando o mejor dirección, no se está juzgando la calidad de la película en sí. Se está juzgando el total. Se está juzgando, se está juzgando no solamente el guión, no solamente las actuaciones. Además de las actuaciones y guión se juzgan toda la técnica, etcétera. No puede ser que películas que tienen 5, 6, 7, 8 nominaciones en técnicas no entren en la carrera de mejor película. Es que es ridículo, sinceramente. Y claro, esto ha llevado a que después de todas las críticas, los Oscars hayan regulado. Y hoy mismo han anunciado que este año 2019 no va a haber, bueno, la edición de 2019, el año que viene, no va a haber este premio a mejor película de cine popular. Y que lo van a dejar, lo van a posponer en teoría hasta el año que viene, hasta el 2020, la edición del 2020. Yo creo, sinceramente, que han regulado y que no van a volver atrás. Porque, sinceramente, como he dicho, a mí me parece un error muy grande dividir los premios en populares y para gente interesante y seria que entiende de cine. ¿Por qué no? Porque el cine no es eso. El cine es cine. Y habrá cine que te guste a un tipo de gente, hacerá cine que le guste a otro tipo de gente. Lo que sí es muy importante, y es importante que lo sepamos todos, de que el cine es un negocio. Que parte del éxito de una película es que la gente la vea. Ya puede ser muy, muy buena. O sea, llevarse todos los premios del mundo y ser una dirección increíble, que si no la ve la gente y no supera lo que ha costado y consigue que la película genere beneficios, la película no es buena. Y punto. Y ya está. La película no es una buena producción. Y como no es una buena producción, no merece estar en la carrera a Mejor Película. Porque Mejor Película no se juzga la película en sí. Se juzga la producción. Por eso el Oscar no lo recoge el director, lo recoge el productor de la película. Así que yo estoy muy enfadado, muy enfadado con la decisión de los Oscars de crear esta categoría. Además, muy enfadado por la decisión de quitarla, porque si lo haces, lo haces y tiras pa'lante. Y ya está. Pero lanzarlo como globo sonda para después echarse atrás, porque no le ha sentado bien a nadie. Porque, repito, no le ha gustado a nadie. Ni al fandom, ni a los críticos más convencionales. Entonces, esta decisión es una basura que ha tomado los Oscars y que probablemente nunca volveamos a ver y no veamos este premio. Ahora, si queréis recuperar gente viendo la ceremonia y comentando la ceremonia, de verdad, mirad un poquito lo que ve la gente y no mirad a películas comerciales, películas más populares. Porque hay buenas películas populares donde se hacen buenas producciones, donde se cuentan buenas historias, donde hay buenas interpretaciones. No todo tiene que ser problemas étnicos, problemas sexuales, problemas de identidad. No, todo no puede ser eso. También puede haber un buen thriller, una buena película de acción, una película de ciencia ficción, una película del espacio, una space opera, etc. Incluso una película de superhéroes. Porque no podemos negar que Infinite War ha sido un antes y un después en el cine de superhéroes. Y eso se tiene que mostrar de alguna manera. No podemos negar que Wonder Woman fue en su momento un revulsivo y no se mostró. Y sin embargo le damos un Oscar a Escuadrón Suicida para compensar que probablemente sea la peor película de superhéroes que se han hecho en los últimos cinco años. Y por eso os digo que me parece vergonzoso lo que ha hecho los Oscar, tanto de crearla como después de retirarla en un momento de objetismo. Porque se le puso así el ojete, de objetismo y de decir pues voy a recular. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si lo estás viendo en No Solo Freak, dale a Me Gusta y compartidlo en redes sociales. Si lo estás viendo en Youtube, lo vivo, compartidlo. Pero además suscribirlo y daros a la campanita si no queréis perderos ninguna de nuestras novedades. Estamos llegando a 200, yo lo agradezco, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.